Para cerrar una evaluación de cómo está el pueblo, cuáles son las necesidades que usted avecina a corto plazo, que hay que tratar de paliar, que hay que tratar de cubrir, o cuáles son las cuestiones que le están preocupando, como diciendo, bueno, esto vemos que se viene por un lado, y no sé, hablábamos fuera del micrófono del acueducto, estuvieron en la apertura de la licitación que se llevó ayer en San Francisco. Cuatro oferentes, esta obra del acueducto, una de las localidades que va a beneficiar es esa gente. Exactamente, sí, 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 pasaría, arrancaría la planta elevadora en Coronda, y lógicamente viene por ruta 64, pasa por lo que conocíamos como Oroño, bueno, va López, y ahí se bifurca la rama, una parte va para Colonia Belgrano, y el otro creo que es para el lado de Santa Clara, pero bueno, es una obra sumamente importante, el primer tramo es de Coronda-San Francisco, y en el caso nuestro, lógicamente que nos va a beneficiar muchísimo, si bien es un proyecto a largo plazo, porque el tendido de red a la localidad o la planta elevadora hacia el pueblo, seguramente va a pasar mucho tiempo, pero bueno, por lo menos se da inicio a la obra, esto nos pone muy contentos, esta primera etapa son 100 millones de dólares, no es un detalle menor, y bueno, nosotros estamos aquí cerquita del paso del Caño Madre, entonces realmente es muy muy contento. ¿Ustedes tienen problemas con la calidad de agua que tienen aquí? Digo, no sé, en San Carlos está el límite, digamos, es apta para el consumo humano, pero tiene preocupación constante la gente de la cooperativa porque se arrastran alimentos sedimentosos. Es que seguramente, no, creo que estamos todos en la misma situación, en esta misma línea, el agua es apta para el consumo, pero igual aquí... ¿El consumo humano? Claro, exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, creo que no es un detalle menor. Y ya que me hacías esta pregunta de qué era lo que por ahí nos preocupaba, digo, creo que desde que iniciamos nosotros la gestión, el desafío más importante fue la concreción de planes habitacionales. Bueno, hoy estamos, te diría que casi en un 50% de este plan de 14 viviendas, la comuna a su vez está construyendo una vivienda más de lote propio, o sea que en este 2023, si no pasa nada, estaríamos dando finalizada casi 15 viviendas para el pueblo y que realmente es una de las necesidades más importantes e imperiosas que teníamos en nuestra administración. Poder llegar a concretar esto para un pueblo chico con 900 habitantes, 14 viviendas más una de lote propio, creo que es algo muy, muy, muy positivo. Y bueno, y es el trabajo de todos, no es el trabajo del Presidente Comunal, es el trabajo de los administrativos, el personal, la gente que me acompaña a mí, la gente que vamos a golpear puertas, a gestionar, a pelear muchas veces, a discutir. Y bueno, pero siempre con la buena predisposición y la buena fe de poder traer obras a la localidad. ¿Ya se notaron las familias interesadas en este plan de viviendas o deben esperar que haya un mayor porcentaje de ejecución de obras? Todo se maneja vía página web de la provincia, exactamente. La comuna en este caso no anota a nadie, no, nada. Cada vecino de la localidad tiene que hacerlo vía página web, que es la única manera, porque nosotros, te vuelvo a repetir, nosotros lo que hicimos fue adquirir el terreno, después se lo donamos a la Dirección Provincial de Vivienda y ellos se encargaron de la totalidad y la ejecución, la empresa que licitó y demás. Entonces, nosotros quedamos por afuera. Donamos el terreno y vamos el día que se corta la cinta. Así que, pero bueno, más allá de eso, digo que la obra es sumamente importante para el pueblo. Debemos mencionar que seguramente después la provincia hace una, lo que popularmente se conoce como una zaranda, y algunas personas que están en condiciones de acceder a la vivienda quedan y otras se descartan porque o tienen otra propiedad o no dan los ingresos. Sí, 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 lo que sí estoy seguro es que una o dos viviendas son adaptadas a personas con discapacidad. Creo que las dos quedan al frente de Calle La Prida. Y bueno, hace 15 días atrás el personal de aquí de la comuna también hizo el tendido de red de cloacas, el tendido sobre la calle, sobre Calle La Prida. Ahora la empresa es la encargada de llevarlo adentro y distribuirlo, que nos vamos a reunir la próxima semana para ver, para darle una mano también y agilizarlo. Así que bueno, muchos operarios, hay 20 operarios trabajando ahora, tienen que decir, sí o sí, para el mes de julio, agosto, tienen que estar todo terminado.